Un hombre de aproximadamente 38 años de edad fue encontrado sin vida, colgado con una cuerda de las gradas de la casa donde residía. El hecho ocurrió en el sector de Las Cuadras, al sur de Quito. La tranquila mañana de los allegados de Miguel Ángel P. se vio alterada cuando uno de los familiares observó que algo estaba colgado de las gradas que bajan al primer piso. Rápidamente se acercó y confirmó que el ahora fallecido tenía una cuerda en el cuello y sus signos vitales eran nulos. ¿En qué postura estaba el cuello? Estaba en suspensión completa. ¿Con alguna cuerda, alguna correa? Un elemento constrictor de cuello. Intentaron ayudar y lo bajaron pero no respondió a los intentos por reanimarlo. En medio del dolor llamaron a la policía para el respectivo levantamiento del cadáver. Ya presentaba libidenses cadávericas. En las cuellas de las primeras indagaciones en la escena del crimen, toda apunta a que se trató de un supuesto suicidio. Tenemos que realizar las acciones investigativas a fin de determinar la manera, la causa de muerte y los datos complementarios. Los vecinos algo dolidos comentaban que la solución a los problemas no es la muerte, pero al mismo tiempo murmuraban que sólo quien toma esa dura decisión debe saber los momentos difíciles por los que estaba atravesando. Ese aspecto sería tanto, tanto ya el sufrimiento y que no haya ninguna solución. En el lugar los peritos no evidenciaron huellas de maltrato o heridas. El cuerpo fue sacado y llevado por la ambulancia de medicina legal. Así será el protocolo de autopsia, el que revele si se trató o no de un suicidio. La familia se queda sufriendo, se queda solo y el que pasaría, que problema tendría que ha tomado esa decisión. La familia sacando fuerzas empezó los trámites de defunción para recuperar el cuerpo y dejarlo en su última morada. En Quito informó Iván Casamen.